hola hola mis amores cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más muchísimas gracias por estar aquí y en el vídeo de hoy les voy a mostrar outfit y atuendos con pantalones acampanados y es que los pantalones acampanados son una elección de moda clásica que ha vuelto a estar de moda en los últimos años son conocidos por ser ajustados en la parte de las caderas y los muslos y luego van ensanchándose gradualmente hacia abajo estos pantalones pueden añadir un toque retro elegante a cualquier conjunto si tienes alguna duda acerca de ellos puedes ver muchísimas ideas aquí que te presentamos de cómo combinarlos aparte de que te damos unos cuantos tips para elegirlos y llevarlo de la manera adecuada y el primer tip es el equilibrio dado que los pantalones ya tienen un ajuste llamativo en la parte inferior debemos equilibrar el conjunto con una parte superior mucho más ajustada como es una blusa ajustada una camiseta ceñida o un top recortado con buenas son muy buenas opciones si lo deseas también debes tener en cuenta la altura asegúrate que los pantalones tengan la longitud adecuada para que no arrastren por el suelo porque eso no se ve para nada bien en lo particular a mí no me gusta que me arrastren los pantalones deben rozar el suelo con tus zapatos para lograr un efecto elegante también debes elegir hablando de zapatos los zapatos adecuados los pantalones acampanados tienden a alargar visualmente las piernas por lo que los zapatos con algo de tacón son ideales para estos como son las plataformas tacones o cuñas también cuida el volumen si optas por una prenda superior más suelta asegúrate que no sea demasiado voluminosa para que no compita pues ya con la amplitud de los pantalones y otro tip según los accesorios un cinturón puede añadir un toque adicional a tu look especialmente si los pantalones tienen una cintura alta joyas y accesorios sutiles muy sencillos también puedes ser un complemento perfecto para este atuendo elige el estilo adecuado los pantalones acampanado vienen en diferentes estilos y niveles de amplitud elige el estilo que se adapte a tu cuerpo y personalidad también puedes experimentar con los estampados y colores no tengas miedo de jugar con diferentes colores estampados en tus pantalones acampanado no solamente tienen que ser jean o no solamente tienen que ser de tela fina puedes jugar perdón con diferente textura para crear conjuntos más divertidos y únicos ten en cuenta también el equilibrar la silueta si usas unos pantalones acampanado de talle alto combínalos con una prenda superior que también tenga un talle alto y que te pueda meter dentro de los pantalones para resaltar la cintura y puedes probar también diferentes estilos de tops desde camisetas hasta camisetas gráficas hay muchas opciones para combinar con pantalones acampanado juega tú con diferentes estilos para así encontrar el que te haga sentir mucho más cómoda y verte mucho mejor otro tip y el último es la confianza lo más importante sentirte segura y cómoda con lo que estás usando la confianza es el mejor asesorio que puedes llevar en cualquier conjunto muchísimas gracias por estar aquí esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así me lo dejan saber en los comentarios por favor suscríbanse al canal denle like compartan y nos vemos en un siguiente vídeo bye bye bendiciones para todas